hola y bienvenidos a todos a que el canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo en el que vamos a mostrar un nuevo negocio que estamos recomendando donde podemos ganar la cripto moneda bfg tonen toquen perdón y esta nueva faustet pertenece al grupo de páginas al grupo de administradores free criptos ya trabajamos mucho de los negocios que tienen ellos en línea en bastantes de ellos ya hemos retirado hemos cobrado hemos trabajado durante unos cuantos años y lo seguimos haciendo lo cual son buenas noticias y cada nuevo negocio que se va añadiendo e incorporando lo vamos a recomendar desde aquí porque son negocios donde nos dan la posibilidad de conseguir cripto monedas totalmente gratis y un método bastante rápido de conseguirlas esta plataforma está en free bfg token le doy una valoración de 5 de 5 por lo que os he explicado antes página que lleva que pertenece a los administradores que son muy fiables el año 2022 fue su lanzamiento acepta a todos los países el mínimo de retiro son 100 bfg token que ahora mismo rondará un céntimo el un token con lo cual sería algo alrededor de un dólar el mínimo de retiro tenemos un nivel de referidos en el cual conseguimos el 50 por ciento de lo que generen nuestros referidos es decir cada reclamo de cada persona que invitemos nosotros vamos a recibir el 50 por ciento de lo que consiga y ahora como vais a poder ver cómo se reclama si estuviese en un premio importante nosotros recibiremos ese 50 por ciento del primero con lo cual cada vez cada mayor cantidad de personas que invitemos mayores posibilidades de ganar tendremos y como todas las negocios de free criptos tienen los free rolls y el muro de ofertas que son dos opciones que nos ayudan a incrementar o multiplicar nuestras ganancias vamos a entrar aquí en bfg token y como podéis estar viendo el diseño es exactamente igual que el resto de páginas de free criptos y aquí tenemos un rol aquí veis un cuadro veis lo que el número que vamos a que nos puede salir del 0 al 10.000 la cantidad en dólares y la cantidad en cripto monedas que vamos a conseguir la cuestión es que nosotros bajamos aquí tenemos el botón de girar a veces nos pedirán captcha otras veces no le damos a mirar vale nos salta un captcha y hay que marcar lo que nos dice que son rosas vamos a marcarlo y nos va a dar un resultado aquí abajo esperamos a que nos dé el resultado nos da de 7700 que es básicamente el primer rango casi siempre la mayoría de las veces nos van a dar esto porque es más fácil que el resultado sea de 0 a mí a 9 mil 885 que de 9 mil 886 a 10 mil pero siempre existe la posibilidad siempre hay un porcentaje de que nos toque alguna de estas cantidades de abajo lo cual es muy bueno porque multiplica por mucho las ganancias y estos valores pueden ir cambiando dependiendo del valor que tenga la moneda en cada momento bueno pues esto es el digamos el método principal para ganar dinero pero tenemos los free roles nos vamos aquí a donde pone ingresa el código profesional aquí abajo consigue códigos desde aquí pulsamos y aquí nos aparece un enlace a diferentes redes sociales donde ellos públicos donde la gente de free criptos pública diferentes códigos promocionales que nos dan extras de reclamos es decir nosotros tenemos la posibilidad de reclamar más de una vez en una hora porque los reclamos son cada 60 minutos damos aquí por ejemplo al twitter y a veces que los códigos promocionales que nos dan no nos dan un extra yo he llegado a tener hasta 10 extras a 10 reclamos extras en de una sola vez en todas las fauces porque recuerda que puedes reclamar en todas a la vez con ese mismo código es válido para todos los las fauces que tienen esta plataforma que aquí no son pocas aquí abajo si nos miramos tenemos desde fin en free cardano de fritas y pancake y victor en bueno tenemos una amplia variedad de negocios y lo que tenemos que hacer es por ejemplo si vamos a twitter bajar hasta encontrar el tweet con el código promocional que es el error promo code copiamos podemos cerrar esta pestaña y aquí en código promocional vamos botón derecho pegar y damos a vamos fijaros que nos quedan 58 minutos para dice puedes girar una vez más después tendríamos que volver a la página principal y aquí en la página principal podéis ver que tenemos disponible otra vez el rol y no ha pasado y han pasado sólo dos minutos desde el último reclamo que hemos hecho reclamos podríamos dar el botón girar de nuevo y bueno aquí podemos ver que no vuelve a dar un resultado que está en el primer rango y vamos a ganar y veis que hemos hecho dos reclamos y nos quedan 57 minutos esto es muy importante porque porque no se resetea a los 60 minutos y por ejemplo veis el código quedan 30 minutos o 20 minutos para el siguiente reclamo metéis el código reclamáis el próximo reclamo va a ser en esos 20 o 30 minutos que os queden cual es muy bueno porque no tienes que esperar a 0 a los 60 minutos completos hay más formas de ganar dinero en esta página por supuesto además del sistema de referidos que aquí lo podéis encontrar el código que podéis copiar en vuestros el enlace en vuestras páginas web en redes sociales foros páginas de anuncios ya tenéis muchas herramientas donde poder promocionar este negocio además tiene los banners que nos ayudan a promocionarlo visualmente esto es muy útil si nosotros tenemos una página web por ejemplo a un blog donde la imagen ya creada por frío que nos ayuda a promocionarlo y bueno nos dan 50 por ciento del premio que consigamos aquí es muy bueno por la cantidad mayor cantidad de usuarios registrados y trabajando en este negocio mayores posibilidades de ganancias tenemos y si alguna de ellas tiene un premio superior al habitual nosotros recibiremos ese 50 por ciento dependiendo independientemente del valor que tenga el premio que haya conseguido y la última sección que vamos a repasar aquí en la en free bgt bfg token es la sección de ganar más y que podemos encontrar en la sección de ganar más pues muros de oferta tenemos aquí seis muros de oferta donde podemos pinchar en cada uno de ellos y vamos a obtener tokens estos tokens los vamos a poder intercambiar por el dinero en la criptomoneda es decir aquí lo explica en canjear los tokens en esta ocasión 500 tokens corresponde a un dólar es decir si nosotros tuviésemos aquí acumulados 500 tokens podríamos canjear los directamente aquí y automáticamente un dólar en clic en esta criptomoneda nos va a pasar a nuestro balance y en este caso no creo que no hay cantidad mínima de canje o cinco tokens vale pues con cinco tokens ya a partir de cinco tokens que consigamos vamos a poder canjear los directamente a nuestro balance y preguntéis cómo se consiguen toques como explicado a través de los muros de oferta podemos entrar en cada uno de ellos y vamos a obtener ofertas del estilo de encuestas ver anuncios descarga de aplicaciones jugar a juegos etcétera es decir tenemos muchas variedades de tareas que nos ayudan a conseguir estos tokens la cuestión es que nosotros cuando hacemos estas ofertas y no las hacemos correctamente la finalizamos y las canjeamos automáticamente viene a nuestro aquí a nuestro balance de tokens es decir que el momento que tengamos mínimo 5 vamos a poder reclamarlos aquí y como ejemplo aquí tenemos encuestas en bitlabs y veis que con una sola encuesta ya ganaríamos 585 tokens por aquí 775 450 por encuestas de 3 minutos 7 5 5 10 15 más o menos ese es el rango que hay de duración de las encuestas y es tan sencillo como entrar a hacer la encuesta si damos el perfil la completamos esto en el caso de las encuestas y es otro tipo de tarea pues al completar la hacemos perfectamente decir como nos indica van a pagar los tokens y aquí vamos a recibir el dinero veis que la cantidad son mucho mayores aquí ya más de un dólar nos están dando aquí ya prácticamente un dólar y medio y todo esto lo podemos canjear directamente y esto que porque nos ayuda a crecer rápido dentro de la página y poder retirar aquí que el mínimo son 200 bfg en este caso la subida 2 dólares desde que hice yo artículo han subido a 200 con lo cual es una opción muy buena que desde aquí podemos hacer con un par de encuestas de estas 23 encuestas de estas básicamente tendremos el mínimo asegurado para poder retirar en esta página espero que os haya ayudado toda la información sobre bfg token a conocer este nuevo negocio donde podemos ganar dinero totalmente gratis recuerdo que tengo llena tus bolsillos puntocom mi página web donde tenemos artículos de nuevos negocios como este pruebas de pago donde demostramos que las páginas están pagando y enseñamos esas pruebas de pago guías tutoriales noticias aquí arriba negocios para tu país un buscador negocios para tu país pichas la bandera de tu país y tienes acceso a todos los negocios válidos y sin restricciones donde puedes ganar dinero y tenemos el canal llena tus bolsillos donde puedes suscribirte totalmente gratis sin coste y dar a la campana para que notifiquen cuando haya nuevo contenido nos vamos viendo desde aquí en llena tus bolsillos en más vídeos como este adiós